...que se ha estado gestionando la creación y la construcción del puente y la pavimentación de esta calle. La verdad es el sacrificio que han hecho todos los ciudadanos, no únicamente de uno o de parte del comité. El comité ha sido el ejecutor, el comité ha sido el que ha estado seleccionando, pero la actividad de cada uno de ustedes ha sido importante para esta obra, que beneficia no únicamente a los de este barrio, beneficia a todos los ciudadanos de Pinotepa y a aquellos que vienen de otros lugares también. Enhorabuena, felicidades por ustedes y adelante con esto. A todos los vecinos, principalmente que es fiera de educación, a todos los niños que van a la febrera, que van a estar cantando y buscando. Muchas felicidades a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.